Buenos días a todos, yo soy Jorge de la Iglesia, soy el interno del servicio de oftalmología del Hospital Clínico Veterinario de la UAB. Muchas gracias a Betsan Clinics por darme la oportunidad de dar esta charla y a todos los patrocinadores y sobre todo al servicio de oftalmología y a mis supervisores por hacer esto posible. Hoy os vengo a hablar sobre traumatismos oculares en pequeños animales dado que es un motivo de consulta muy frecuente en la clínica diaria y muchas veces podemos tener problemas graves asociados y creo que es muy importante poder conocer el manejo en este tipo de patologías. Disculpadme de antemano si hay alguien aprensivo pero voy a empezar mostrándoos unas imágenes de pacientes humanos ¿de acuerdo? En este paciente recibió un golpe con una pelota de golf. Como podéis ver teníamos, este paciente presentaba laceración palpebral con todo el párpado eritematoso e inflamado y después áreas de hemorragia. Este otro paciente desgraciadamente también sufrió un accidente con una pelota de golf. En este caso podemos ver tanto el eritema en la zona de los párpados como la hemorragia subconjuntival grave y fema y fibrina en cámara anterior e incluso esta discontinuidad de la túnica fibrosa, esta perforación corneal. Debemos tener en cuenta que las pelotas de golf, las pelotas de squash o incluso regiones anatómicas como sería el codo tienen el mismo tamaño que la órbita de un humano con lo cual pueden estar relacionadas con muchos accidentes de este tipo y es algo que debemos tener en cuenta. Pero no siempre nos tenemos que ir al tamaño exacto. Puede pasar con la cosa más simple. Por ejemplo, este paciente de aquí estaba entrenando con una banda de goma y le dio un golpe en la cara y como podéis ver desarrolló y fema bilateral. De hecho, en humana se describen hasta 8,6 millones de casos anuales de traumatismos oculares, con lo cual la relevancia de esta patología podéis ver que es notable y de hecho de todos estos casos que se presentaban hasta un 70% presentaban lesiones graves. Como habéis podido ver, estos traumatismos no son ninguna tontería y debemos darle la importancia que realmente tienen. Con lo cual vamos a explicar un poquito cómo vamos a organizar la charla. Empezaremos con un breve recuerdo anatómico hablando sobre la órbita, párpados y conjuntiva y el globo ocular. Después explicaremos los tipos de traumatismos y finalmente acabaremos con las conclusiones y los datos más importantes a modo de recordatorio. Bien, empecemos con el recuerdo anatómico. Empezamos con la órbita. La órbita es un tejido o una estructura que está conformada por tejido óseo y el resto la conforman tejidos blandos, ¿de acuerdo? Como podéis ver en esta imagen de aquí. En este caso tenemos una órbita bovina. Veis que en este caso la órbita es completa. Esto básicamente es una propiedad evolutiva de estos animales porque otorga mayor protección del cráneo. Pero si nos vamos a los carnívoros vemos que la órbita es incompleta o abierta, como veis en este caso en el cráneo de un perro o en el cráneo de un gato, ¿de acuerdo? De hecho en esta zona que nosotros veríamos abierta es donde se sitúa el ligamento supraorbitario, ¿vale? Que iría del proceso cigomático del frontal al proceso frontal del cigomático. Como podéis ver, este ligamento va a ser mucho más corto en pacientes felinos. ¿De acuerdo? A modo de dato, cuando veáis estas banderitas es porque voy a nombrar datos de cierto interés clínico y son mensajes que me gustaría que os llevaseis a casa. ¿De acuerdo? Entonces continuando con esto que os comentaba la órbita más cerrada en pacientes felinos, simplemente deciros que según qué patologías, como por ejemplo masas retrovulbares o cualquier tipo de lesión que ocupe cierto espacio, en pacientes felinos o animales que tengan la órbita más cerrada puede generar más complicaciones. Y no sólo hay diferencias entre especies, sino también entre razas. Debemos tener en consideración las diferencias entre las razas brachicefálicas y meso o dolicocefálicas. Como podéis observar, la órbita de un paciente brachicefálico es más estrecha, sí, más estrecha es menos profunda y más abierta, sobre todo en esta zona lateral, ¿vale? Que les da más libertad para mover lateralmente de manera leve el globo ocular, en caso de algún tipo de traumatismo. Y de hecho, si recordamos la fotografía de antes, el nervio óptico nos permite cierta movilidad sin que resulte lesionado en ciertos accidentes. La órbita se conforma principalmente de 5 a 6 huesos en la mayoría de animales. Normalmente tenemos el anillo orbitario, que lo formarían el hueso lacrimal, el cigomático y el frontal, y después la base de la órbita, que la conformarían el hueso esfenoides y el palatino. Como podemos observar, esto sería el arco orbitario y esto de aquí sería la base, ¿de acuerdo? A pesar de ello, hay algunas especies que tienen otros huesos, como por ejemplo el perro y el gato tendrían el hueso maxilar y después los caballos, por ejemplo, el hueso temporal. Entonces, aparte de los huesos, tenemos todos estos tejidos blandos que hemos nombrado, pero no sólo los tejidos blandos, sino que también es una estructura anatómica por la cual discurren muchos nervios. De hecho, son nervios importantes porque estaríamos hablando de los pares craneales, ¿de acuerdo? Y de hecho, el oculomotor y el trigémino son unos de los nervios que resultan más afectados en la mayoría de estudios publicados. Y además, tendríamos también cierta afectación, en algunos casos, del nervio facial. Y una lesión en ese nervio podría imposibilitar el parpadeo del animal, con lo cual iría relacionado con lesiones oculares. Pasamos a los párpados y a la conjuntiva. Los párpados son un repliegue mucocutáneo. La parte externa es piel y la parte interna es conjuntiva. No debemos olvidar los músculos extraoculares, como el músculo orbicular, después el tarso, que es una estructura de tejido fibroso, los cilios y después las glándulas especializadas. Debemos tener en cuenta que los párpados son la primera barrera de protección de los animales y nuestra también ante un traumatismo, básicamente porque si hay algo que se nos acerca, nuestra respuesta va a ser el parpadeo o cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Sabemos que en gatos el parpadeo es de 1 a 5 parpadeos en 5 minutos y en los perros es de 3 a 5 en 1 minuto. Pero, en el caso de nuestros amigos los brachiocefálicos, sabemos que esta frecuencia de parpadeo es menor. Y no solo eso, sino que su sensibilidad corneal también está disminuida con respecto a razas meso- o dolicocefálicas. Y si esto se junta a una lesión en el nervio trigémino o en el facial, como hemos comentado, podría ir acarreando más complicaciones. En cuanto a la conjuntiva, es el tejido que recubre la cara interna de los párpados y el globo ocular en la zona de la esclera, ¿de acuerdo? Entonces, esto también actuaría no como barrera de protección, pero evidentemente tiene todas sus propiedades. Una de ellas es que está altamente vascularizada, como los párpados, con lo cual cualquier accidente va a ser algo escandaloso porque va a sangrar mucho en esa zona. Y recordemos también, sobre todo, la membrana nictitante, que sería una barrera de protección fantástica. El problema es que en la mayoría de pequeños animales no tiene movilidad activa, con lo cual sería de poca ayuda. Y después pasamos a la anatomía del globo ocular. Recordemos que está compuesto por tres túnicas. La primera sería la túnica fibrosa, que la veis con el color morado. Básicamente sería la córnea y la esclera. La esclera es más gruesa que la córnea, pero sí que es cierto que muchas veces también se puede lacerar o se puede romper en casos de traumatismos. Y normalmente, cuando esto ocurre, es en la zona del ecuador, donde es más fina y, de hecho, si os fijáis, es donde se insertan los músculos extraoculares. ¿De acuerdo? Después tenemos la túnica vascular, que la podríamos dividir en uvea anterior y uvea posterior. La uvea anterior la conforman el iris y el cuerpo ciliar, y la uvea posterior la coroides. Y por último, pero no por ello menos importante ni mucho menos, tendríamos la túnica nerviosa, que la conforman la retina y el nervio óptico. ¿De acuerdo? Aparte, debemos tener en cuenta, como hemos dicho, que los animales brachiocefálicos van a tener estructuras claramente más expuestas por todas estas propiedades anatómicas, pero no solo hay diferencias entre razas, sino también entre especies. Por ejemplo, el caballo tiene la córnea hasta 200 micrómetros más gruesa que la de un perro o la de un gato. Bien, pasamos al siguiente punto ya de la charla. Son los tipos de traumatismos. Sí que es cierto que en la literatura veterinaria no hay mucha documentación, no hay mucha información sobre traumatismos oculares, con lo cual, con lo que nosotros sabemos o leemos de los artículos de Humana, los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno de ellos serían los traumatismos romos y el otro los traumatismos penetrantes. ¿De acuerdo? Empezaremos con el traumatismo romo. Básicamente, aquí lo que se produce es una deformación del globo ocular. Básicamente, al recibir el impacto, choca contra la pared posterior de la órbita y esto ya nos puede generar muchas alteraciones a nivel intraocular. Además, hay otro concepto que se llama contragolpe y, al igual que pasa en el cráneo, se produce un tipo de lesión en el lado opuesto, como veis aquí en estas flechas, del lugar del impacto primario. ¿De acuerdo? En estos casos podemos ver complicaciones como sería la proptosis, que muchas veces va asociado a mordeduras o incluso accidentes de tráfico. Después, rotura del globo ocular. Como podemos ver en estos pacientes, había muchas alteraciones a nivel intraocular, como ifema y mucha inflamación. Evidentemente, las lesiones intraoculares que podemos ver son muchas. En este artículo de 2022, de hecho, recogen algunos casos de pacientes que han sufrido traumatismos oculares, romos, producidos por pelotas de distintos deportes. Los hallazgos mayoritarios fueron uveitis traumática, ifema, hemorragia subconjuntival u otros como desprendimiento de retina. Debemos tener en cuenta que hubo rotura del globo ocular en el 33% de los casos. Y de este 33% hasta un 87% aproximadamente acabaron en nucleados, porque muchas veces comporta muchas complicaciones añadidas. Además de eso, podemos tener en los traumatismos romos lesiones orbitarias, como vemos en estas imágenes, con lo cual debemos tener en cuenta todas las estructuras, no solo el globo ocular, sino todos los tejidos circundantes, y hacer una evaluación global del paciente. Y antes de compartiros un caso clínico, quería deciros que, dadas todas las posibles complicaciones que podemos hallar en este tipo de procesos, el pronóstico es reservado o incluso desfavorable, y muchos pacientes acaban como este de aquí, que es enucleado. El primer caso clínico de hoy es Toby, es un bichón maltés, es un macho fértil de 10 meses que acudió a consulta de urgencia por proptosis unilateral después de un accidente mientras estaba jugando. De historia clínica no había nada reseñable. Como veis, lo que presentaba es esta proptosis unilateral del ojo izquierdo. La proptosis se define como el desplazamiento rostral, ya sea parcial o completo del globo ocular, con respecto a la órbita. He recogido algunas de las referencias bibliográficas que hablan sobre proptosis y básicamente las conclusiones que sacamos son las siguientes. Hay factores que se podrían considerar factores de buen pronóstico en casos con proptosis. Básicamente serían la evulsión de dos o menos músculos extraoculares, que el paciente presente reflejo pupilar ya sea directo o indirecto, o incluso visión directamente, que hay veces que lo pueden llegar a manifestar, y después sobre todo la reintroducción temprana del globo ocular. Como podremos suponer, con todo lo que hemos comentado de la anatomía, en pacientes brachicefálicos será más fácil reintroducir. De hecho, en pacientes dolicocefálicos, para que un ojo se manifieste como proptosis después de un traumatismo, tienen que haber muchas alteraciones ligadas. Aquí os pongo doce casos de proptosis. Como podéis ver, la incidencia de esta patología o de este problema es alta, y las presentaciones pueden ser muy variadas y muy variopintas. Como por ejemplo, en este pomerania de aquí, sí que es cierto que el ojo evidentemente está proptótico, pero hay menos congestión si lo comparamos con los demás pacientes, como por ejemplo sería este de aquí, o incluso este que tiene toda esta hemorragia asociada. Aparte, veríamos midriasis, con lo cual esto también podría ser un factor de mal pronóstico. Después, hacer mención sobre todo también a los gatos, porque recordemos que su nervio óptico es más corto, con lo cual el hecho de que el globo ocular esté desplazado rostralmente, podría llegar a comprometer la visión del otro ojo, con lo cual podría llegar a quedarse ciego. Las complicaciones frecuentes en casos de proptosis serían la tisis vulvi, que se define como la atrofia del globo ocular, después estrabismo o exotropía lateral, y la denervación del nervio trigémino, que básicamente lo que ocurriría es que el paciente tendría esta denervación corneal, con lo cual podría conllevar muchas complicaciones como las que vemos aquí, que básicamente serían úlceras de carácter neurotrófico. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta lateralización del globo ocular, o este paciente con tisis vulvi, con el globo ocular atrofiado. Y, aparte, hay algún otro tipo de complicaciones. Aquí, por ejemplo, abajo a la derecha os he puesto una imagen de un fondo de ojo de un paciente que desarrolló atrofia de retina después de un traumatismo. Como podéis ver, hay diversas áreas de hiperreflectividad, la papila del nervio óptico está pálida y, de hecho, hay atenuación vascular. Para que os hagáis una idea, esto es el fondo de ojo normal de un perro, con lo cual la diferencia es evidente. En el caso de Tobi, a pesar de que avisamos a los tutores de que tenía mal pronóstico, ellos decidieron reintroducir el globo ocular. A las dos semanas, cuando retiramos la blefarorrafia temporal lateral, este ojo no era visual y, por las posibles complicaciones añadidas que podría tener a posteriori, finalmente se decidió por la enucleación, es decir, se acabó extrayendo el globo ocular. El siguiente caso clínico es Terra, es una Rottweiler de un mes de edad que, desgraciadamente, le mordió un perro, sobre todo en la zona facial. Ya podéis ver todo el hinchazón asociado a la parte derecha de la cara. De hecho, en un primer momento nosotros ni siquiera éramos capaces de explorar el ojo derecho de toda la inflamación y aquí, en estas imágenes de la tomografía computerizada, cuando se estabilizó al paciente, vemos estas fracturas en los huesos que conformarían la órbita. En cuanto a fracturas óseas en casos de fracturas orbitarias, pues tenemos artículos, por ejemplo, este de oftalmología equina, que básicamente lo que nos resumía era que los golpes en la propia cuadra o las coces de otros animales eran las que encabezaban la lista de causas y después también concluían que un manejo médico y quirúrgico temprano mejoraba mucho el pronóstico. Pero sí que es cierto que debemos ser mucho más agresivos con el tratamiento cuando el paciente presente sinusitis o epistaxis. ¿De acuerdo? Después también tenemos este artículo o este estudio de oftalmología felina. En este caso, lo que concluían era que la fractura más frecuente era la temporomandibular. Normalmente iba asociado a accidentes de tráfico y muchos de estos pacientes tenían complicaciones tanto neurológicas como oftalmológicas y, de hecho, los pacientes que tenían mayor número de complicaciones solían ser geriátricos y los que habían sufrido fractura del hueso maxilar. El siguiente caso clínico es Vera. Es una Yorkshire Terrier, una hembra castrada de 10 años que tuvo un accidente mientras perseguía un repartidor de comida rápida, pobrecita, y se cayó de un muro. Como podéis ver, el ojo derecho no presentaba ninguna alteración relevante, pero en el ojo izquierdo sí que podíamos ver todo este eritema en los párpados con hemorragia subconjuntival o hiposfagma grave, en la córnea con aspecto seco y después ifema y fibrina en cámara anterior. Evidentemente, en este caso, dada la opacidad de los medios, nosotros había estructuras del globo ocular que no podíamos valorar, con lo cual decidimos hacer una ecografía, que la tenemos aquí, y como podéis ver, podemos apreciar una imagen compatible con desprendimiento de retina, inflamación o hemorragia en segmento posterior y en el tejido orbitario, y después aquí hay sospecha de falta de continuidad de la túnica fibrosa o indentación del globo ocular. Como podéis ver, después de muchos días de tratamiento, gracias a los tutores que hicieron los deberes poniendo las gotas en casa, la mejoría es notable, pero lamentablemente no todo iba a ser bonito. Este ojo, después de todo, es un ojo ciego, ¿vale? Tiene secuelas, tiene sinequias posteriores, tiene restos de sangre en la cápsula anterior del cristalino, pero sí que es cierto que ella está cómoda y no presenta signos de inflamación activa. Lo que sí que podemos apreciar en esta fotografía es que si nos fijamos en el tamaño pupilar, podemos ver que se trata de una lesión aferente y no eferente, porque la pupila sí que es capaz de contraerla, ¿de acuerdo? A modo de curiosidad, quería comentaros este artículo que se realizó en nuestro servicio de oftalmología. Básicamente, evaluaban traumatismos romos en especies de aves nocturnas y los hallazgos que encontraban eran muy parecidos a los que ya hemos ido explicando. Abajo tenéis la foto de un búho con ifema en el ojo derecho, y aquí una rotura corioretinal extensa. Debemos tener en cuenta, a modo de consideración, que estas especies tienen unas estructuras llamadas los osículos esclerales, que tienen mucha importancia y, de hecho, pueden dar muchos problemas si se fracturan, porque se cree que ayudan a mantener la forma del globo ocular y, además, otorgan cierta rigidez. Bien, pasamos ya al otro grupo de traumatismos, que serían los traumatismos penetrantes, ¿de acuerdo? En este caso, normalmente, si la rotura del globo ocular es en la córnea o en la esclera, muchas veces va asociado a arañazos de gato, pero bien es cierto que podría pasar con cualquier otro tipo de objeto punzante. Lo que ocurre en estos casos es una descompresión repentina del globo ocular, sobre todo si tenemos alteraciones en el segmento posterior. Si el segmento posterior está intacto y solo resulta afectado el segmento anterior, suele quedar un ojo sellado de una forma u otra, que explicaremos un poquito más adelante. Además, en estos casos se produce la rotura de la barrera hematoocular. Recordemos que el ojo es un tejido privilegiado a nivel inmunitario y esta rotura de la barrera lo puede comprometer y podemos ver mucha más celularidad o incluso contenido proteináceo en cámara anterior. De hecho, en algunos casos, cuando el limbo está afectado, se considera como factor de peor pronóstico. Además, podemos tener extrusión de tejidos intraoculares, como en este caso de aquí. En este perro tenía una perforación corneal de espesor completo. El tejido uveal consiguió insertarse en la zona de la laceración corneal, de manera que lo llegó a sellar completamente, pero hay veces que no tienen tanta suerte, sobre todo si hay problemas con la retina, el vitrio o incluso se puede llegar a protruir el cristalino, como en este caso de aquí. En estos casos, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que muchas veces no vamos a poder valorar bien el globo ocular y como nos ha pasado con el caso clínico de Vera, cuando no podemos verlo todo bien, debemos apoyarnos en herramientas diagnósticas como sería la ecografía ocular. ¿De acuerdo? Recordemos que hay dos tipos de maneras de hacer la ecografía. La podemos hacer transcorneal o transpalpebral. Bien, es cierto que la transpalpebral dará menos definición, pero es más seguro para el globo ocular, sobre todo cuando tenemos la sospecha de que haya una discontinuidad de la túnica fibrosa. Posibles complicaciones que pueden aparecer, pues son muchas. De hecho, sería una inflamación exacerbada. Después deberíamos comprobar que el cristalino no está afectado, porque muchas veces pueden producir cataratas traumáticas y mucha inflamación asociada, o incluso se pueden llegar a inocular bacterias u hongos a través del traumatismo. Lamentablemente, al igual que en los traumatismos romos, dadas todas estas alteraciones, muchas veces el pronóstico es reservado. Recordaros sobre todo también la valoración global del paciente, como hemos dicho antes. Como podéis ver aquí, este paciente sí que es cierto que tenía anomalías oculares, pero podemos ver cómo está todo lleno de perdigones en el área del cráneo, o incluso este animal que directamente recibió un disparo de bala. Pero no sólo eso, sino este animal, por ejemplo, que llegó a la consulta con exoftalmia unilateral, gracias a esta valoración global del paciente, hacer pruebas de imagen especializadas y hacer una exploración completa, pudimos observar esta zona en la cavidad oral de la que sacamos este cuerpo extraño vegetal, que le estaba causando un absceso retrovulvar a este animal. En cuanto a artículos o a referencias sobre los traumatismos penetrantes, tenemos este de 2021, que básicamente recogen 17 casos de perros que tuvieron traumatismos penetrantes con púas de puerco spin. Las lesiones intraoculares fueron muy graves, había desde desprendimiento de retina, ifema, catarata, muchas lesiones asociadas, por lo tanto, evidentemente, esto atenta contra la visión del animal y el pronóstico es reservado o desfavorable, no sólo para la visión, sino también para el globo ocular. Y de hecho, muchos de estos pacientes, o todos, acababan enucleados. El tema y la curiosidad es que estos signos clínicos pueden tardar a aparecer de días a años, con lo cual debemos monitorizar a estos pacientes correctamente. Otro artículo, aunque sea a nivel microscópico, tenemos este de 2016, que también se realizó aquí en el servicio de oftalmología, habla sobre traumatismos penetrantes, como ya os digo, aunque sea a nivel microscópico, de los tricomas de las orugas procesionarias. ¿De acuerdo? Como veis, este sería el que se ve un poquito mejor. Podéis entender que los tricomas son muy pequeños de tamaño. Entonces, comentaros que el hallazgo mayoritario fue queratitis e infiltrado celular en el estroma corneal, sobre todo de aspecto creciente o circular. Había casos también con uveitis anterior, congestión conjuntival y quemosis, e incluso blefaritis o úlceras corneales. Sobre todo deciros que la retirada de estos tricomas y el lavado y la terapia médica funcionó en el 99% de los casos. Este es un artículo muy interesante de 2012 que habla sobre cuerpos extraños después de un traumatismo penetrante. Son muchos los casos, son 218. Los casos de cuerpos extraños en medicina humana normalmente se asocian a la industria metalúrgica, pero en caso de veterinaria el que encabeza la lista después de metales que se puedan oxidar o púas de puerco espín son los cuerpos extraños vegetales. De hecho, os he colocado aquí un vídeo de cómo extraíamos lentamente un cuerpo extraño vegetal de un ojo que evidentemente está enucleado por todas las alteraciones que tenía. Como podéis imaginar, el nivel y el grado de inflamación que tenía este ojo era exacerbado y fue lo que nos llevó a decidir que la enucleación era la decisión correcta en este caso. En algunos casos la facomulsificación fue necesaria, fue en el 20% de los casos, porque muchas veces estos traumatismos penetrantes con cuerpos extraños o arañazos de gato pueden lesionar la cápsula del cristalino y generar cataratas traumáticas, pero no solo eso, sino que hay un concepto que llamaríamos síndrome de implantación séptica que, como su propio nombre indica, a través del traumatismo se inoculan estos patógenos en el cristalino. En este estudio de 2013 lo que encontraron mayoritariamente fueron cocos gran positivo, normalmente iban asociados a lesiones con arañazos de gato, y lo que encontraron fue que esta uveitis se iba desarrollando de forma subclínica, porque hay veces que la córnea o la esclera puede sellar o no se puede observar el defecto en el momento de la recepción de la urgencia por diversas razones, pero este proceso de uveitis se iba cociendo y muchas veces lo que encontrábamos era sobre todo endoftalmitis supurativa e incluso abscesos lenticulares. Con lo cual, seguimos con este estudio. Os comentaba que se realizó la facoemulsificación o la cirugía de cataratas en el 20% de los casos. Sabemos, gracias a este otro artículo de 2017, que en los casos con traumatismos o laceraciones que afectaban a córnea y cristalino y que era necesaria la cirugía de cataratas, el 100% de los gatos y el 85% de los perros fueron visuales en la última revisión, con lo cual, evidentemente, es el tratamiento de elección cuando tenemos ese tipo de alteraciones. El porcentaje de perros que perdieron la visión fue más o menos a las 14 semanas después de la cirugía, normalmente asociado a glaucoma secundario o desprendimiento de retina. Y los casos que sufrieron estas alteraciones fueron los casos que tenían más complicaciones asociadas a la laceración. Para concluir con este artículo deciros que el éxito con simplemente manejo médico o retirando el cuerpo extraño con la ayuda de agujas hipodérmicas si lo requería fue del 76% de los casos, a pesar de que algunos acabaron ennucleados. Un caso clínico, otro más, tenemos a Lola, es un cruce de Chihuahua, es una hembra castrada de dos años. Esta pobrecita tuvo la mala suerte de que a los propietarios se les rompió una taza en casa y tuvo esta lesión en el ojo. Como podéis observar, tiene laceración tanto en el párpado superior como en el párpado inferior y después una laceración corneal de espesor completo. Por limitaciones económicas, los tutores decidieron realizar sólo la sutura de los párpados y después un flap de membrana anictitante a modo de vendaje protector de esta córnea tan frágil. Aquí podéis ver a Lola en las revisiones posteriores. Como veis, la mejoría es notable. Los párpados están perfectamente aposicionados y la córnea, a pesar de este área de fibrosis, tiene buen aspecto y es un ojo tranquilo. Quería comentaros sobre todo en estos casos que hay que tener diversas consideraciones. Una de ellas es comprobar la patencia del sistema nasolacrimal, sobre todo en traumatismos que afecten a la zona medial del ojo. ¿De acuerdo? Es muy importante controlar estos puntos lacrimales, los canalículos o incluso directamente el conducto nasolacrimal. ¿De acuerdo? Y no sólo eso, sino que debemos tener una técnica quirúrgica depurada para poder aposicionar bien los párpados y dejarlos de la forma más anatómicamente normal posible. Como en este otro caso, este caso es Félix. Desgraciadamente, este gato recibió un golpe con un hacha. Como podéis ver, había mucha inflamación asociada, muchos tejidos maltrechos. Por eso es tan importante no sólo la técnica quirúrgica, sino conocer muy bien la anatomía, porque son muchos los tejidos y las estructuras que pueden resultar lesionadas en este tipo de accidentes. Y gracias a esta técnica quirúrgica que os comento y a los conocimientos anatómicos, el resultado posquirúrgico de Félix, como podéis ver, fue un completo éxito. A modo de curiosidad, para los traumatismos oculares penetrantes, quería comentaros que también existen los traumatismos iatrogénicos. Es decir, que los veterinarios, realizando según qué actividades, evidentemente sin ningún tipo de mala intención, los podemos llegar a producir. He recogido aquí dos estudios distintos. Uno de ellos era una perforación cuando realizaban un bloqueo infraorbitario en un gato y otro de cómo trataban a un paciente que habían perforado el globo ocular mientras extraían una de las piezas dentarias. Con lo cual, mucho cuidado cuando realicemos según qué actividades cerca de los tejidos circundantes o del propio ojo. Y para finalizar o concluir, básicamente comentaros que es muy importante la valoración global del paciente, súper importante en pacientes politraumatizados, las interconsultas. Pedid interconsultas al servicio de oftalmología, porque muchas veces habrá posibles complicaciones que igual no llaman tanto la atención, pero que sí que son importantes de valorar. Después, quiero que quede claro que no sólo nos tenemos que centrar en el globo ocular, sino en todos los tejidos. Ya habéis visto que hemos hecho el repaso anatómico de la órbita de los párpados y de la conjuntiva. Es decir, todos estos tejidos y todas estas estructuras son muy importantes. Después también quería que quedasen claro los tipos de traumatismos. Hemos hablado de los traumatismos romos, que lamentablemente tienen peor pronóstico, y después de los traumatismos penetrantes, dentro de los cuales incluimos los traumatismos hiatrogénicos. Y, a modo muy importante, me gustaría que cogierais conciencia de todo esto que os he comentado hoy, y sobre todo para realizar según qué actividades uséis protección ocular. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bienvenidos aiguán. Gracias por ver el video.